Hola chicas, en este video les traigo este look continuando con la serie de San Valentín, ojalá les guste. Empiezo con mi primer y lo difumino muy bien en todo el párpado. Enseguida voy a tomar un corrector blanco, si no tienes un corrector blanco puedes utilizar de las sombras en lápiz que son cremosas nada más en el área del párpado móvil y lo difuminas poco a poco sin que se quite el tono blanco porque si no ya no me va a servir como esa base para dar la intensidad a las sombras. Después con una brocha plana voy a agarrar ese tono rosa perlado o tornasol, digámosle, y lo voy a ir compactando poco a poco en la base en crema que puse, si lo compacto muy bien me va a durar todo el día. Lo voy a aplicar solamente hasta la mitad de mi párpado. Después tomo este tono como que entre, no sé, un magenta o algo así y lo voy a aplicar en la otra mitad de mi párpado sin pasarme del pliegue. Voy a ir aplicando poco a poco, lo voy dando con ligeros golpecitos, como les digo, como tienes una base en crema, si necesitas sellarlo muy bien. Entonces eso es lo que te va a ayudar la sombra en polvo, lo vas a ir compactando y te va a ayudar a que te dure todo el día. Entonces lo vas aplicando poco a poco y vas difuminando las líneas donde se unan estas dos sombras. Casi no se mueven las cerdas, si se fijan como que entre que lo pongo acostado el pincel y voy difuminando. Ahora con una brocha limpia a difuminar en la parte del pliegue o cualquier línea que se vea marcada. Ahora para darle un poco de calidez a este look, porque ya estoy usando tonos muy fríos, voy a utilizar ese tono chocolatito, digámosle, y lo voy a aplicar en el pliegue, poco a poco. No tomé mucho, solamente es para darle ese tono cálido. Recuerda que al momento de difuminar debes de tener mucha paciencia, debes de hacerlo poco a poco hasta que te vaya agradando, que esté bien difuminado. No necesitas usar puros tonos rosas, puedes utilizar el café como te digo para darle esa calidez, o utilizar otra combinación de colores y que se vea un tono mejor degradado. Enseguida para el arco de las cejas voy a utilizar el polvo que uso en todo mi rostro. Lo voy a aplicar con una brocha amplia para difuminar. Y ahora no voy a utilizar ni delineador en crema, ni en gel, ni líquido, porque no quiero esa línea dura, o no quiero que se vea la mirada dura. Voy a utilizar una sombra negra con un pincel, si te fijas, en ángulo, y lo voy a aplicar poco a poco cerca de mis pestañas. Voy a ir compactando la sombra negra para darle ese tono oscurito a las pestañas, o que se vean muchas pestañas, pero sin que se vea dura, como lo dije anteriormente. Ahora lo voy a ir aplicando poco a poco, pero después el pincel en ángulo lo voy a voltear, si te fijas, y marco una V, que me va a ayudar esa V a hacer profundidad en esa parte de mi párpado. Y con una brocha para difuminar, un poco pequeña, lo voy a difuminar, obviamente, esa línea negra. No voy a hacer el difuminado hasta el lagrimal. Solamente voy a concentrarme al final de la mirada, que es donde quiero que se siga concentrando ese tono oscurito. Ahora voy a agarrar el tono lila, que está al lado del tono tornasol, y lo voy a usar para difuminar nada más las líneas marcadas. Ahora en pestañas inferiores utilizo el tono magenta de nuevo, y con lo que quedó en el pincel, nada más pongo tantita sombra negra al final. Voy a terminar con varias capas de rímel en pestañas inferiores y obviamente en superiores. Puedes utilizar pestañas postizas o no, ya sea, vaya es tu elección. Ese es el look final, en tanto rubor y labios es algo muy neutro, porque ya están las sombras, creo yo, muy marcadas. Espero les haya gustado esta sugerencia para San Valentín. Si es así, suscríbanse, dejen sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Gracias.